A partir del jueves, día 4 y hasta el día 6, se celebra la campaña Pamplona Stock. En más de 170 tiendas repartidas por toda la ciudad, va a haber grandes oportunidades de productos de remate final de rebajas, grandes chollos. Hay sectores de todo tipo, moda, complementos, electrónica, fotografía, joyería, en fin, mucho donde elegir. Yo animo a todas las personas de Pamplona que vayan a comprar a su comercio local, encuentren buenas oportunidades y de paso colaboran con la ciudad, comprando en el comercio local se crea ciudad. Gracias por ver el video.